Perdí noción de tiempo y de lugar, gané emoción, no me echaron del bar. Amaneció, no se ha pillado el sol, con ganas de charlar. Perdí visión, las llaves del portal, gané ilusión, dijiste que vendrás. Y bajo el sol no hay nada nuevo hoy, recuerdos que enterrar bajo el mar. Y llegar a casa cuando sale el sol, me dice que dónde coño hoy, le digo que no encuentro el portal. Y llegar a casa cuando sale el sol, me dice que dónde coño hoy, le digo que me deje en paz. Perdí control, con algo de fumar, gané sinceridad, no me gusta la autoridad. Suelen creer que tienen el poder, uniformes no me van, sientan mal. Despertar, no hay nada en su lugar, busco en un cajón, todo funciona mal. Y llegar a casa cuando sale el sol, me dice que dónde coño hoy, le digo que no encuentro el portal. Despertar, no hay nada en su lugar, busco en un cajón, todo funciona mal. Anocheció, el teléfono sonó, me arrastro a descolgar, escucho la invitación de los colegas pa' volar.